de sus a 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 Hay un miedo muy cosmón en las mujeres se llama cucarachas Si o que? Osea yo el de las ratas lo entiendo tenemos miedo a las ratas listo pero porque a uno le da miedo detrás del congreso eso es buena miedo pero miedo a las cucarachas osea yo no he visto pues según las estadísticas cada segundo muere una persona atacada por cucarachas O sea, eso no pasa Está uno, escucha a uno un grito Y uno va al baño ¿Y qué pasó, mi amor? Una cucaracha O sea, yo no me imagino la cucaracha Y, ¿a qué no orinas, pues? ¿A qué no es capaz de orinar? ¿A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué? No, cucaracha, y ya Ay, no, pero suena horrible Entonces no la mate, ¿ves quién la entiende? Entonces, hay un miedo muy común en los hombres Y es que las novias entren a su WhatsApp Esta es la verdad Amor, ¿tú le tienes miedo a que yo entre a tu WhatsApp? No, ¿cómo se te ocurre? Y por dentro pensando Suso, mueco, porquería Dándole ideas a esta que... Ay, venga, me acordé de un chiste Lo cuento, pero si me ruega Tiene que decirme ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡No quiero! Bueno, ya, ya Me convencieron Me convencieron Que una vez estaba un niño en la piecita Todo oscuro Y de pronto se escucha ¡Uff! Ponga pues los efectos ¡Uff! Y aparece Dráscula ¡Hola! Y el niño ahí ¡Eeeeh! ¡Hola! ¡Te doy miedo! No, gracias Ya tengo mucho Si me entendieron Porque esperadito ¡Es esperadito! ¡Ay, no! ¡Esta no es quien tenés nada! Por eso El decreto de hoy es ¡Bien! ¡Bien! Porque las risas Son las asesinas Del miedo Como dijo Aristóteles ¡Bienvenidos a Desurrusión! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.